Sabes cuánto te quiero Me falta el aire cuando no estás Soy un barco en la tormenta Soy como el viento pa' aquí, pa' allá Beso en tu labio, rojo Y rojo negro de tus ojos Y cada día que pasa Te quiero más Beso en tu labio, rojo Y rojo negro de tus ojos Y cada día que pasa Te quiero más Me gusta el agua y la marea Cuando se va porque me deja Sobre la arena las caracolas Para soñar Veo una luna sobre la zona Y está temblando muerta de cero Porque ya sabes cuánto te quiero Cuánto te quiero Me gusta el agua y la marea Pienso cómo sería, vivir mi vida lejos de ti Pienso y eso me atormenta, me duele el alma pero estás aquí Unes tu cuerpo al mío, no queda ningún vacío Solo tu amor y el río, que va la marea Unes tu cuerpo al mío, no queda ningún vacío Solo tu amor y el río, que va la marea Me gusta la nueva vida, me vea Cuando se va porque me vea Sobre la arena las caracolas para soñar Veo la luna sobre la sola, y está temblando muerta de cielo Porque ya sabes cuánto te quiero, cuánto te quiero 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 Me gusta la nueva vida, la marea Cuando se va porque me vea Sobre la arena las caracolas Para soñar Pero la luna sobre la zona Y está temblando muerta de lleno Porque ya sabes cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero